Hoy en este vídeo verás lo siguiente. Ejemplo de voz a velocidad normal. Ejemplo de voz a velocidad lenta. Ejemplo de voz a velocidad muy lenta. Comencemos, hoy verás en tu traductor de Google, cómo cambiar la velocidad de la voz, le damos a configuración. Nos sale esto, y vemos voz normal, voz lenta y muy lenta. Probaremos la lenta. Ejemplo de voz a velocidad lenta. Ahora leyendo un texto. Hoy en este vídeo verás lo siguiente. Esto fue la voz lenta. Ahora pasaremos a la más lenta. Ejemplo de voz a velocidad muy lenta. Ahora leyendo un texto. Hoy en este vídeo verás lo siguiente. De esta manera podemos poner más lenta la voz o muy lenta o normal. Así se llamará el canal ahora, en unos días, verán el nombre, fui víctima de un hackeo de mi cuenta. Estoy cambiando algunas cosas del canal, como esto de micro estrategias, que eso no es mío, eso fue lo que pusieron cuando me hackearon mi canal, gracias a Google recupere la cuenta de nuevo, ya tengo el control de la cuenta. Seguiré subiendo vídeos. De la misma forma, cortos y rápidos y muchas vueltas para resolver algo. Si quieres más vídeos como este deja tu like.